Esta lomitería, ubicada en las avenidas General Santos y Primero de Mayo, fue asaltada por dos sujetos que con arma en mano se ingresaron al local. Encañonaron a la cajera y no solo se llevaron 10 millones de guaraníes, sino que también las billeteras y teléfonos celulares de los clientes. Que le deje toda la plata. ¿Cuánto es lo que tenía? Que le deje todo a sacar ahí. Él entró ahí en la caja a sacar todo. Uno primero entró, después el otro entró atrás de él un rato y el otro le echó así ya la moto a la moto. Andresa Ortiz, empleada de la lomitería, dijo que uno de los asaltantes es cliente del local. Resaltó que el delincuente tenía hambre porque luego de despojar de su billetera a una persona, salió hasta la puerta ya para huir. Pero volvió y se llevó el lomito árabe que estaba degustando. Y llevó también el ladrón, parece que tenía mucha hambre. ¿En qué pedí por ladrón? Solamente le dijo, agarró, le pegó así y le dijo dame tu cartera. Y le abrió la cartera y llevó su cartuchera, el monedero. Agarró, llevó y después vio el lomito, regresó a la puerta del lomito y llevó. Que es cliente acá, sí. Que es cliente, sí, de acá le conocemos a uno. Pero al que tenía casco, no tanto. Al de la moto, sí. Otra de las empleadas, Francisca Montiel, dijo que los asaltantes fueron muy violentos. Obligaron a todos a tirarse al piso. Y en todo momento apuntaron con el arma a la cabeza de la cajera. A la policía para que venga. Y después el tipo arrancó de mí el teléfono. Y tiró en el suelo. Y se hizo pedazo del teléfono. No, no anda para nada ahora el teléfono. ¿Te obligó a entrar en algún lado? No, no dijo que no agachemos. Nomás a los clientes que estaban en la mesa le dijo para que se agachen. Y le sacaron su celular, su billetera, todo lo que tenían. Y los otros mis compañeros se tiraron en el suelo. Y yo y ella, los que estábamos paradas, y nos asustamos más y más grandes porque nos engañaron con la pistola. ¡Gracias!